¡Hey! ¿Qué tal, Shinobis? Este video es un video flash, rápido, furioso. Me llaman Toretto porque hago videos muy rápidos. En realidad me tardo un montón, por eso mi mamá me dice ¡Muchas, ya lo tienen que acordar los videos que están muy largos! Y ya lo estoy aprendiendo, mamá. Lo estoy aprendiendo. Tier 3, Way 1, cajita que ya está tijereteada. ¿Y por qué? Sobre naranjas aquí. ¿Por qué? Porque la he mezclado con la Tier 1, Way 3, las de la primera temporada, son muy duras. Entonces las voy a mezclar un poquito. ¿Y por qué hago este video rápido y furioso? ¿Y por qué no, Little Dino, que ya está grabado y listo para editar? Pues porque mi querido Stewart dice, extraño Kajou. Y si él extraña a Kajou, pues yo le trago a Kajou. Claro que sí, como si no. Esperemos que no salgan las SP de la caja, las más grandes que es la de Naruto. Mira, es una SP con esta imagen misma. Todas las AR que me salgan en esta caja, bueno, todas las que se supone que tienen que salir, que son todas Katsuki, no las tengo. O sea que hay cosas interesantes. Ojo, cuidado. Empezamos. Rápidos y furiosos. Tenemos a TGR Sasuke-kun. Ojito, cuidado. TGR. Empezamos bien. No sé si la tenga en esta caja. Esta caja nunca la he abierto. Siempre he evitado abrir las Way One. Siempre empiezo por las otras. Porque soy un mueble, porque quería quitarlos, quitarlos. Tenemos Kiba-R, Sasuke-kun-R, R, solo del sonido, Doru. No me acuerdo cómo se llama. Y R-Sai. S-R-Sai. Bueno. Estoy frío, estoy frío. Ojo, cuidado que estoy muy frío. Por cada dos sobres de estos voy a abrir uno de los naranjas. Porque son duritos y pues no quiero estresar. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo muy furioso. Tenemos TR Shikamaru, que ya lo tengo. Todas las TR del 7 hacia abajo son las que no tengo. O sea, del 1 al 6. Tenemos a el perrito de Kakashi-R. Tenemos a Sui-Gex-R. Tento-R. ¡Oh, vamos! ¡Sí, señor! ¡Pumba! A-R. Empezamos duro. A Katsuki. A ver si es del... Sí, señor. Del 1 al... ¿Qué número dije? Del 1 al 8. Creo que esta es la octava. Mira, pues esa hemos sacado la última. No la tenemos. Me encanta. Oye, este personaje no para de salirme. En la anterior de Little Dine también me salió. A ver, tenemos a... R-Negi. R-Sakura-kun. Sakura-chan, perdón. Naruto-kun-R. Kushine con Naruto. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Tan rápido? ¿Tan rápido otro gitardo? ¡Pumba! ¡Oh! ¡Ay, qué es esto! ¿What? ¿Qué es esto? ¡Sí, señor! ¡Qué pí! Carta roja. Esto era del sobre naranja. Sí, esto era del sobre naranja. Este hit. A ver, yo no lo veo muy común. ¡Qué buen hit! Me gusta. Me sirve. Me encanta. ¡Ay, qué lástima que sea, Chaudi! Aquí puede salir Gaisanze, pero me encanta. Venga, se pasa su fundita. Uy, uy, uy. Esa es la la que había que abrir. Esa es la que había que abrir. Muy bien, mi querido. Es igual, sí, señor. ¡Ay, ay, ay! Míralo. ¡Uh! Si nos sirvió algo importantísimo. Ya nos lavamos la cara. Nos lavamos la mano. Tocamos madera y olemos el portavoz de la suerte. ¡Joder! Si no olerlo. Ya vamos así. ¿Cómo será después de olerlo? ¡Uy, uy, uy! Ya me puse caliente. Ya me prendí en fuego. Vamos, vamos. Esto está mal tijereteado. No importa. ¡Pumba! Tenemos TR. Suiguesuke. Ya la tenemos. Eric Rockley. R. Hino. R. Emovegador. Y SSR. Sousa. Ay, esta ya la tenemos también. ¿Siete? ¿De las siete? No lo sé. Creo que sí. Creo que ya la tenemos. No pasa nada. Es un hit para nuestros queridos Shinobis. Casi llegó una cama. Ahora ya me ha variado. Me ha variado. Tenemos TR. Rockley. Número nueve. No, no. Ya la tenemos. Tenemos R. Naruto-kun. R. Iruka-sensei. R. ¡Oh! UR. Ay, esta me salió en la pasada también. Me encanta. Me encanta. Número nueve. Son guapísimas con los Jinchuriki. Pero Gara de la arena ya me había salido. Ay, Gara. Ay, Gara. Por favor. Por favor. Bueno, no pasa nada. Esta me encanta. Oye, estas cartas en papel se ven feísimas. Ojo, pero aquí se ven guapísimas. No me explayo. Vamos rápido. Que no hay tiempo. No hay tiempo. Tenemos TGR. Ojito, cuidado. TGR. Esto es Hit. Ya la tenemos, pero no pasa nada. Sigue siendo Hit. R. Rock Lee. R. Hino. R. Anko. Anko. Y SSR. Emo Vengador. Claro que sí, como si no. Por Emo Vengador no es la cuestión. O sea, yo nunca sufro porque me falten Emos Vengadores. Siempre voy a tener Emo Vengadores de sobra. Oye, pues mira a ver si me sale el Itachi AR. Tenemos a Sakura TR. Guapísima. Tenemos a... Este no es Genba. Este es el que está todo enfermo. Se me olvida siempre el nombre. Tenemos a Ten-Ten Niña. R. R. Kiba. Y SR. Naruto-kun. Sí, señor. Sobre naranja. Vamos a ver. Oye, ahora les tengo fe. Ahora les tengo fe. Ja, ja. SR. Sakura. R. Perrito de Kakashi. R. Suigetsu. Y R. Kankuro. Y R. Kakashi. Pensé que eran menos cartas. Joder, me siento... Últimamente he abierto cartas pequeñas. Venga, ahí está. Sí, señor. TR. Itachi. Claro que sí, como si no. Siempre saliendo Itachi por todos lados. Los Uchiha. Me siguen. Me persiguen. Conviven conmigo. Me adoran. Ten-Ten. R. R. Jirobo. R. Kankuro. Y SR. Gara de la arena. Claro que sí, como si no. Oh, pues mira, la mesa no va mal. La mesa no va nada mal. A ver, a ver, a ver, a ver. Queremos amor, queremos amor. Kiba. TR. A ver, ¿qué número es? Ocho. Ya la tenemos. Tenemos R. Rock Lee. R. Hino. R. Suigetsu. Y SSR. Ginata hermosa, preciosa. Esta nunca sobra, nunca sobra. Pero la tenemos un montón, ¿eh? No sobra, pero la tenemos un montón. R. Sakura-chan. R. Shikamaru. R. Suigetsu. R. Kiba. Pumba. U. R. Han. Otro que ya teníamos de los 5. Creo que lo tenemos es el Databayo, Kunora-yo, a nuestro querido Killer Bee. Muy bien, sobre naranja. Vamos a ver qué hay por aquí. Necesitamos amor, necesitamos amor. Vamos, vamos. SR. Monje que no me acuerdo. R. Tenten. R. Karin. R. Sakura-chan. R. Emo-Vengador. R. 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 Va a perder la moto aquí. Segundo montón. Tenemos a Sasuke-kun. R. Amigo de Gamakichi. Karin. Y SR. Dan. Y... A ver, ¿qué está? ¡Uh! Sí, señor. T-R-2. No la tenemos. Para nosotros es un gitardo. Claro que sí. Ja, vamos. Tenemos a uno de los random Game Man. Neji. Emo-Vengador. T-Mari. S-S-R. Y... ¡Oh! Vamos. Ay, no es una TG. Bueno, pero... Ay, qué rayada que está esta cara. Dios mío. ¡Jo! Qué sablazo le han metido. Esta la querían... Que estaban cortando ahí encima un pedazo de patata. No. Mejoro, ¿ves? Por favor, Kayou. Por favor. A ver. Es que Kayou te porta mal. Kayou se porta mal. O sea, es dura. Te llegan las cartas raras. No, no, no. Kayou se porta mal. R. Amigo de Orochimaru. R. Yamato. R. Naruto-kun. R. Karin. R. Yugo. R. 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 Voy a aprender aquí un montón de motos. Dios mío. Ah, pero es que claro. La chicha salió al principio. Lo duro salió al principio. ¡Ay! Me encanta. Sí, señor. T. G. R. Jirai Yasama en el sapito. Esta no la tenemos. Carta hermosa. Ven que te beso. No la besé, ¿eh? Ojo que todas las cartas aquí son vírgenes. ¡Ja, ja! Y se la amague, y se la amague. R. Tenten. R. Sakura. R. Shizune. Y E. No, oh. SR. Pensé que no era SSR. Perdón, perdón, perdón. Es que las cartas de Gara no varían mucho. Todas parecen iguales. ¡Ja, ja, ja! TR. Sabio pervertido. Me encanta. La vez pasada me salió con una Hinata. A ver si hay waifus en este sobre. Pues no. R. R. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Bumba! ¡Ah! ¡Sí, señor! SP Naruto. La dura. La que quería. La más dura de la caja. ¡Vamos! No me lo puedo creer. Porta Opaes de la suerte siempre funcionando. ¡Ah! Yo jugando con esto. Y yo jugando con esto. No me... ¡Qué carta hermosa! Sí, señor. No pensé que me fuera a salir. Realmente no pensé que me fuera a salir. A la primera tengo otra en reserva. Pero me ha salido. ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias, mi querido. Es igual. Si tú no me animas a abrir esta caja, me quedo con esta carta guardada. Porta Opaes. Véngase para acá para su... Véngase para acá para su... Sí, señor. ¡Ay, ay, 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 ay! Claro que sí, como si no. ¡Ay, cómo me quemé ese sobre! ¿Cómo lo organizo luego por un short? Porque sois unos gamberrillos. Sé que os encantan los shorts. Muy bien. La ponemos por aquí. Guapísimo, hermoso. Ya nos pasamos el juego. ¿Sí? Ya nos hemos pasado el juego. Esa carta es la más valiosa de esa caja. Lo sé. Esa carta es la más valiosa de esa caja. Sí, señor. Ya la tenemos. ¡Ja, ja! ¡Vamos! No me lo pensé que a la primera me fuera a salir. ¡Qué buena suerte! Oye, extrañaba esto. Extrañaba a Kajou. Yo soy un... Yo soy un nostálgico. R Kakasi leyendo. ¡Ah! Esta cuando me salió la primera me emocionó un montón. R Naruto... R Hinata, perdón. R Chouji. R Sai. Y R Sakura. Voy a cortar un montón de sores porque un montón de sores RRR. Y ya somos viejos. Ya somos viejos y mellados. Ya sabemos cómo funciona aquí. ¡Ja, ja! TR. Sigo sin acordarme el nombre. Por favor, Ander. Por favor, Andi-chan. Muy bien. Tenemos Hirobo. Kankuro. ¡Oh! ¡Ay, no! No me digas que es Conan. Por favor, no me lo digas. Vamos, 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 vamos. ¡Pumba! ¡Ah! ¡Vamos! Sí, señor. Conan. AR. Me encanta. Me sirve. La quería. Número dos. No tenemos ninguna de las AR del equipo de Akatsuki de esta caja. Tenemos dos. Ahora tenemos dos. ¡Oh, sí, señor! ¡Qué caja hermosa! Perdón, Cayo, por tratarte mal. Bueno, en esta me has tratado bien. En esta me has tratado muy bien. Entra, sí, sí. ¡Ah! Conan. Esta es la que quería. Vamos. Esta es la Conan que yo quería. Me encanta cuando me dan las cartas que yo quiero. Es que sí, parece que lo pidiera. Parece que lo pidiera. Yo pienso, ojalá me salga esta. Ojalá me salga. Pues mira, ojalá me salga otra. Que me salgo a... No sé si salgo... No, creo que es imposible, pero que me salga otra SSP. TR Karin. R Sasuke-kun. R Naruto-kun. R... ¡Ay, SSR! Kakashi-kun. ¡Uy, 28! Ya la tenemos. No pasa nada. Me sirve, me sirve muchísimo. Me sirve muchísimo, muchísimo. Tenemos por aquí otro sobrecito. Gama Bunta. Hirobo. Hanabi Niño Pequeño. Sasuke-kun. Y SSR. Kakashi, sí, señor. Kakashi es por todos lados. ¿Cómo se nota que Kakashi realmente es el personaje principal de esta... Me encanta Kakashi, me encanta. He comprado una ficha de Kakashi precioso. Se van a morir de envidia. TR Obito. Ojito, cuidado. Tampoco la teníamos. Dios, me está saliendo todo en esta caja. Me está saliendo todo. Se me está llanando el libro. R Ino. R Iruka-sensei. R Rock Lee. Y Pumba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? U R Sakura. Próxima historia de las cartas. Sí, señor. Ya está en grabación postproducción. Estamos invirtiendo millones en efectos especiales. Ay, 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 vengase para acá para su fundita, mamacita hermosa. Quiero ganar, 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 ganar. ¡Sa, sa, sa! ¿Qué crees de la fiesta? ¡Mesa! Muy bien. ¿Dónde la ponemos? ¡Mesa! Mesa que más aplauda. ¡Sai, T-R! ¿Número? ¡Ay, 21! Ya la tenemos. R Gara de la Arena. R Sakura-chan. R. Karin, Pumba, SSRM Vengador, que ya lo teníamos Está a reventar, me encanta, qué buena caja Último sobre de la caja Me encanta, queda un montón de la otra caja naranja TR, pero creo que ya sacamos lo mejor de esa caja R. Yugo, R. Chino R. Amigo de Orochimaru y SSR Sí señor, para terminar nada mejor que una Tsunade Sama Guapísima, hermosa Dejemos por aquí estas cartas Oh, esperen, que venimos con el bonus Y lo vale, lo vale porque esta carta vale el bonus Sí señor, me salió la mejor carta de la caja No me lo puedo fucking creer Muy bien, muy bien mis queridos Si no oís, este sobre A ver, esto es Demon Slayer, a ver que nos sale Por aquí, espero que salga algo guapo, hermoso, precioso Las cartas son guapísimas, ya las vi Alerta, spoiler, son preciosas Muy bien Me llaman Toretto, tengo fe, este sobre lleno De amor y energía, vamos a abrirlo correctamente Así, al revés, tenemos, miren que cartas Hermosas, no sé si iba a subir este primero o el anterior Pero, a ver, a ver, despacio, despacio Despacio, pumba Oh, 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 Shinobu, sí señor Vamos a bajarla aquí un poquito Ah, 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 qué guapa Shinobu No me lo puedo creer, estas cartas Estas cartas, esto viene siempre así A ver, no, otra waifu Otra waifu No, 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 no Pumba Ah, ah, qué es esto Otra Shinobu, doble Shinobu Guapísima LSP No sé si, a ver Están guapísimas Dios mío, no, no muestran nada Perfecto, se puede enseñar Me encanta Oye, pues, pero es que esto, ¿por qué eso viene así? Esa caja es así Pero si eso era Little Dino No me lo, a ver, a ver Voy a, ya vengo, voy por las cajas Cajas, no me puedo creer que salga eso ahí Pero es que esto está increíble What? Doble waifu Muy bien, pues nada Con esto doy un bizcocho Nos vemos, mis queridos Shinobu Muchísimas gracias por el apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo Bye